Hola, soy Fernanda Vázquez Fuentes y somos del Colegio Jai Pedro de Gante de Cortázar, Guanajuato. Este día les vamos a compartir una experiencia de mis compañeras de la universidad sobre este año del trabajo de la UNA-TOSI. Pues como mi experiencia personal que viví en este proyecto fue algo muy satisfactorio en ver con todas las actividades que realizábamos, como los niños y las familias pues se conectaban un poco más con la naturaleza, aprendíamos un poco más sobre el respeto de los animales, cuidar mucho el no desperdiciar agua, regar nuestras plantas, pues varias acciones que nos permitían cuidar nuestro planeta, que es algo que pues debemos hacer por todo lo que lo hemos dañado. Entonces todas las actividades que se realizaron fueron un aprendizaje que nos dejaron para poder ayudar más a nuestro planeta. San Francisco de Asís es un santo que nos enseña el cambio a los animaditos, las plantitas, los pajaritos y la naturaleza. Por eso yo, la UNA-TOSI. El tiempo para encontrar soluciones globales sobre el cambio climático se está terminando. ¡Actuemos ya! ¡Nosotros, la UNA-TOSI! Yo, la UNA-TOSI. Yo, la UNA-TOSI. Yo, la UNA-TOSI. En mi familia, cuidamos a los animales. ¡Yo, la UNA-TOSI! Hola, soy yo. Yo, la UNA-TOSI. ¡Yo, la UNA-TOSI! 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 Desechables biodegradables. Hay empresas dedicadas a evitar los residuos plásticos tales como entelequia, que ofrecen desechables hechos a base de trigo, fécula de maíz, etc. Este tipo de desechables se reintegra al mar o a la tierra en un periodo de tres meses a un año, en comparación con los desechables plásticos que se reintegran entre cien y mil años. Yo, la UNA-TOSI. Rebalazar los copotes desechables y utilizar unos biodegradables o que se puedan reutilizar. Yo, la UNA-TOSI. Todas las niñas, tenemos derecho a una familia y a uno más. Recuerda que también existe esta tierra en nuestra casa. Cuídalo. Yo, la UNA-TOSI. El tiempo que nos despeja, golpeando en nuestra... Yo, la UNA-TOSI. ¡Yo, la UNA-TOSI! La UNA-TOSI, La UNA-TOSI, La UNA-TOSI, revolution. La UNA-TOSI, La UNA-TOSI, La UNA-TOSI, revolution. We need to let go of ego till we don't know vanity. We're not God, our role is humanity. Many things have to change, why don't we start with us? But I know they are naysayers that want to discuss. Others are passive, choosing not to change. All of your habits and they wonder why they blame. And in terms of business and consumerism, I think we lost record what we're in the world really... Paz y bien. Me preocupa ver el acoso que hemos hecho de nuestra madre tierra, porque es uno de los máximos regalos que Dios nos ha dado. Pero mi esperanza se aviva al contemplar las nobles acciones que los niños han realizado por salvarla. Sigamos ejemplo y luchemos por defenderla y protegerla. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Pero, 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 pero... Pero, pero, pero... La crisis ecológica, junto con la destrucción de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la naturaleza. Pero, 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 pero... Pero, pero...